¿Qué es el torneo provincial de atletismo? Ellos estuvieron compitiendo, formando parte del equipo de la región de Sur, que comprende tres departamentos, el departamento San Martín, el departamento Unión y el departamento Marcos Juárez. Y ellos fueron parte de ese equipo y bueno, cada uno en su prueba tuvo una destacada participación. Fueron muchas escuelas. Toda la provincia de Córdoba que quiso participar del programa estaba habilitado para participar. Y este es el torneo provincial. Y acá se desprenden los mejores atletas de la provincia de Córdoba. Bueno, como dijo el balón, pierde pubertad y lo importante es competir, ¿no? Pero qué lindo que se consiguen resultados también. Y qué orgullosos estamos de estos chicos y los mismos chicos de haberse logrado esa marca, ¿no? Sí, sí, la verdad que ellos trabajaron bien, hicieron su mejor esfuerzo y aparecen después los resultados. Estuvimos con el profesor Matías Macari también, ¿no? Sí, nosotros somos un equipo de trabajo dentro del Instituto Sagrado de Corazón de Jesús. Y trabajamos juntos el profe Matías Macari, el profe Ramiro Campagnoli, la profe Lucina Bartoloni, que está de licencia por maternidad. Pero trabajamos todos juntos y tenemos siempre el mismo objetivo, el mismo programa. Y, bueno, planificamos para que los chicos puedan acceder a este programa y participar. Pero sí, bueno, una especie de presentación con el profesor Diego Torres, pero yo quiero que los chicos nos cuenten, ¿no? A ver sus experiencias, su, bueno, su resultado. ¿Por qué empezamos? ¿Cómo te llamas? Yo, Gino Marciani, y fui a hacer resistencia 800, y resistencia 1000, pero la 2000 no lo pude hacer. Y hice 800 solo y quedé cuarto. ¿Te he puesto? Cuarto. Bueno, lo has puesto, ¿eh? Bueno, ¿qué te sentiste? ¿Cómo te sentiste participando en estos Juegos? Ah, bien. Bien. Sí, la primera vez que... ¿Te tenías confianza? Sí, sí. Ah, es fundamental, ¿no? Sí, sí. Bueno, qué bien. Bueno, ¿vos? Bueno, yo soy Rubén Macieri y participé en la disciplina de disco, categoría sub-15. Salí primero, campeón provincial. Bueno, la verdad que la fue primero, ¿no es cierto? Él participó ya en la limpieza. Ah, tiene cierta experiencia, digamos. Sí, tengo experiencia. ¿Te sentías con posibilidad de ganar? Sí. Ah, y vas confiando. Bueno, Gino, has traído todos los primeros puestos para Camilo Aldá. Sí. Muy bien. Bueno, vamos con las chicas, ¿eh? Yo soy Caterina Zókola, y quedé quinta en el Sarmiento de Bala. Ah, en el Sarmiento de Bala. Ajá. Bueno, quinta es un buen puesto también, por supuesto. Siempre dentro del marco de que fueron muchas escuelas. Y bueno, qué bien que han dejado bien sentado, o digamos ahí el nombre de Camilo Aldá, ¿no? Lo han dejado con mucha gloria, porque buenos puestos, primeros, cuartos, quintos. Bueno, la verdad que entre tantos atletas o chicos que fueron a hacer el atletismo, es una cosa muy bien ganada y estamos muy contentos que haya un niño principal y que hayan tenido dos puestos, ¿eh? El quinto fue todo difícil, ¿había mucha competencia en Bala? Sí, había chicas que tiraron bastante. Ah, sí. Bueno, ¿el tramo en el puesto quinto? Sí. Bueno, quinto puesto de pareja. Y nos queda la última chica, la última señorita, que nos va a contar lo siguiente. ¿Su nombre? Agostina Cognini. Cognini, así es. Quedé octava en el lanzamiento de Jabalina. Octava. Es un buen puesto también, y que realmente, este, este, fijado, me sentaron en el camino al lado, ¿eh? Había muchas chicas, muchas competencias, por lo visto. Sí, sí, sí. Muchas chicas y federadas. Federadas. Y federadas, ah, bueno, hay que también hacer mención de eso. Y federadas, o sea, se convirtió con eso. Bueno, realmente, este, qué lindo, qué lindo que hayan participado. Bueno, hicieron relación con los chicos, más o menos, se hicieron amigos con los chicos de la escuela. Sí, con cada prueba íbamos conociendo a distintos y por ahí ya nos quedamos hablando un rato y de ahí. Claro. Sí, está la interrelación también. Sí. Por supuesto que está la parte deportiva, pero está también la interrelación de los chicos de distintas escuelas y de distintos lugares. Es importante también. Y vos, cuando sentiste que ganaste, a ver, ¿esperabas el resultado o venías ya midiendo a los otros competidores? Sí, ya lo venía midiendo. ¿Venía calculando? Sí, ya saqué el cálculo y ya quedé primero. Bueno, qué lindo, che. Qué importante. La verdad, lo bueno es que has conseguido distintos puestos en distintas disciplinas. No en una, por ejemplo, en dos, sino en distintas. Eso también marca el buen trabajo de los profesores de educación física en la escuela, ¿no? Sí, en realidad nosotros lo trabajamos a nivel escolar, más allá de que muchos de ellos fueron a competir contra chicos de federados. Nosotros trabajamos a nivel escolar y trabajamos con todos los alumnos. Con todos los alumnos de la escuela. Todos practican atletismo, todos practican distintas pruebas y, bueno, estamos acá en presencia de los chicos que tienen talento para el atletismo y que pudieron encontrar dentro de la parte escolar, dentro del programa de la provincia, un lugar donde poder ir a competir. Y, bueno, y ellos obtener esos resultados. Pero todos los chicos de la escuela hacen atletismo y todos los chicos aprenden todo. Estos resultados chicos, a ver quién quiere responder esto. Estos resultados que han logrado, que son muy lindos, la representación de Camilo, como dije recién, ¿les da ganas de seguir haciendo más educación física, de ir, tratar de quebrar sus propios límites? O sea, tiene la cabalina, qué sé yo, a cierta cantidad de metros, pero quiero un metito más. Sí. ¿Sí? ¿Se da ganas? ¿Y te da ganas de volver a participar de estos encuentros, por ejemplo? Sí. Bueno, eso es importante. Porque los chicos dicen, y no duraron, todos dudaron para nada. Sí. Así que, bueno, y vos tenés que defender el primer puesto. ¿Eh? ¿Tenés que defender el primer puesto? Sí, sí. Bueno, y los demás, por supuesto, uno va a ser campeón poco, pero no, todos son importantes. Les importa el puesto, sino que hacer algo que a ustedes les gusta, y que hayan conocido otra escuela. Pero conocieron el qué? Un estadio mundialista, che. No puede ir cosas, el mejor estadio de Córdoba. Así que, bueno, qué lindo que la haya llevado bien. Y la parte, digamos, la parte, por ejemplo, de almuerzo, ¿se reunían todas las escuelas? ¿Cómo fue eso? Sí, se reunían entre regiones. Ajá, entre regiones. Claro. Y de ahí, almorzábamos todos, cenábamos, y después volvíamos a las actividades en el almuerzo. Y en la cena, nos iba a poner nuestra habitación. Claro. Bueno, así que a todos les gustaría repetir esa experiencia. Sí. Bueno, qué lindo, ¿eh? Bueno, este, queríamos dar a conocer esto, digo, y que síganos esto y que hicieran las ganas de competir. ¿Eh? Yo les agradezco la oportunidad de que los chicos puedan venir a contar lo que hicieron y contar sus experiencias. Bueno, el sistema educativo da también estas posibilidades de que los chicos puedan hacer algo con su cuerpo, con su físico y, bueno, conocer un estadio y compartir con los demás. Chicos, si bien han tenido estos puestos en estas distintas disciplinas atléticas, ¿no? ¿Le gustaría mejorar lo hecho o cambiar alguna disciplina o intentar con otra disciplina? Yo intentaría con otra, pero no dejaría Javali, lanzamiento Javali. Claro. O sea, digamos, hacer hincapié en Javali, pero si pueden tirar o bala, por ejemplo, otras cosas, intentarlo. ¿Ustedes? Yo intentaría disco. ¿Le gusta el disco? ¿Campión? Yo en mi caso mejoraría lo hecho. Seguiría con disco. A ver. Opiniones diversas de usted. ¿Qué dice? Yo, sí, con resistencia, pero sí, daría otra cosa con Javali, ¿no? ¿Puedo hacerse acompáñelo? Sí. O sea, ¿qué bien, no? O el campeón que quisiera mejorar lo hecho, o mantenerlo hecho, el campeón más arriba del campeón. Y a los chicos, si bien, como dijo aquí, ¿cuál es tu nombre? Agostina. Agostina. Le gustaría seguir con lo que yo, pero si puede intentar con otra cosa, ve, ya tiene otro objetivo, ¿no es cierto? Que va siendo esta hermosa disciplina que es la educación física. Chicos, muchas gracias por haber venido, los felicito a seguir trabajando, a seguir representando la escuela, a Camilo Andar y a todo el grupo de profesores de representación tuya, a Diego, las felicitaciones de todo lo que hacemos en Canal 2 y yo te podría, me atrevería a decir de toda la población de Camilo Andar. Me arrobo esa felicidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.